Ok, primera semifinal en Concepción Público estaba muy callado ¿Qué pasa con un fuerte ruido? Hasta esta instancia llegó RK, el metal Va a partir RK entonces Les cuento que son 3 entradas de 8x8 Libre, todo listo y dispuesto ¿Tú sabes qué hacer ya? ¡Suéltase! Esta pista entera buena Cuando comience el beat ¡Vamos! ¡Vamos al río! En 3, 2, 1 Algo a la gente le voy a contar En la mañana me tocó trabajar Como que me fui a enfermar Solo vine a buscar rapear acá y llegué a la semifinal Ahora me toca con elemental Así que fue la presentación, la batalla que iba a comenzar Yo sé que tienes eso, turquesa Por eso es que por dentro se pudre tu cabeza Tú eres marrón, tú eres más rano Y sinceramente está todo raro Yo también vine a la batalla, pero no fue en vano Me fui con el medio corte y ahora me duele la mano Hoy la pasaste bien toda la semana Tranquilos hermanos, que se viene el fin de semana Ya no hay pega, así que jarana Sana, sana, potito de rana Sana, sana, potito de rana Dice el que quedó un segundo en mi pana Si no sana hoy, entonces sana mañana Oye, bueno, tengo flow JP, 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 yo, mano arriba, Concepción Yo tengo sobre la pista Hagamos que la Dem sea igualito que demonios penquistas De nuevo populista Y después Santiago sale hasta la revista ¿De qué estáis hablando? Sana, sana, la otra semana, un año Todavía me siguen hueleando Eso es verdad Espérame un segundo Espérame un elemental Porque siempre hay unos raperos Siempre hay un primario Y siempre hay un secundero Hermano, yo voy a rapear en el reblón Mano arriba toda la región Los cabros saben que yo soy el más segundón de la región Hasta para quedar segundo Eri segundo Una improvisación Es lo que yo traigo en el hip hop El cabrón se queja porque el segundo ni me hueleaba Se llama karma en máxima expresión Es verdad que yo soy segundón Aguante la católica y la una de Concepción Está perfecto, hermano del segundo Yo vine a quitarse el puesto Último Griten, pues cabrón, más Estamos motivados y queremos más Ahora cabrón, déjenos la paga Espérame un RK Espérame un elemental ¡Bien! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Réplica! 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 Comienza Elemental, son cuatro entradas de 4x4 libres. Igual que octavo, igual que cuarto. Comienza Elemental, responde RK. Tonko, Tonko Máximo. ¡Suéltase! Concepción. Dematricula todo el mundo libre que hemos hecho. ¡Dale, dale! ¡Fuerte! 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 ¡Motivación! ¡Motivación! ¡Es la octava región! ¡Dale, dale! ¡Empezamos! ¡3, 2, 1! El día de Furrier en Elemental aquí no le ha pasado, pero ahora me siento al dole bellasqueado. No se acabará mi reinado porque para la Red Bull Tú no estás clasificado. Era 4x4 así que te muestro los tres los he muestro al revés. Mi palabra viene tú no me puedes ver porque yo jugo ajedrez con los pies. No importa hermano si no estoy en la regional Queda un año que tengo para practicar Pero mi hermanito ahora estoy en la calle Queda sacando pedagos fuera, no tengo nada que demostrar Yo no estoy en la regional Yo no estoy en la regional Yo estoy en la D, en calle real Sigo en la calle, fuera comercial Fuera comercial, no dicen lo mismo cuando le pagan el hotel También el solo hotel me Porque todo puede decir algo, pero en realidad Cuando no lo hace no lo es Y eso en realidad, que no tiene el ritmo que yo tengo en la oportunidad Mira como voy a ganar, el RK siempre se pone a gritar Tu garganta te demanda por estrés laboral Me demanda por estrés laboral Entonces le haré caso y me voy a calmar Así que ahora no voy a gritar Porque sé que también la puedo acotar Yo voy a rapear y a mostrarte por cierto Yo estoy muriendo por dentro, eso si es cierto Tu querías un hotel de cinco estrellas Cinco estrellas no completa un universo Igual gritaste, mira yo te digo doscientos Porque yo saqué la foto del universo en un 5200 No que chas hermano, sabes que yo tengo el Pista dejando el alma Porque llega el hotel me dice en el alba Oye hermano, me están llamando mi Wallman Te están llamando a tu Wallman Entonces llamas a tu guardia espalda Pero ten cuidado que tu propio garrafalo no te gana un puñal en la mano Y quieran clavártelo en tu espalda A mi me sobra la confianza, persistencia y la esperanza Yo vine solo a demostrar, a rapear Yo no vine con set de venganza Y viniste con el mugging, mis guardias se hablan por walkie talkie Y me dicen el que te toque, le voy a mandar el ayu walkie A mi no me puede matar, el bueno todo a mi me quiere ganar Yo no soy un estrella, yo soy perpendicular Porque todos me conocen por el paso lunar Por el paso lunar, porque camina pa' atrás, porque no sabe avanzar Así que hermano, debo yo de comentar Paso lunar, te falta la gravedad Yo voy a rapear y hacer los versos, los controlo De la yu walkie, me hagas este mongolo De la yu walkie, te ganaste el solo Porta esta meme, terminaste como el momo ¡Bien! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Está Elemental, está RK Está el jurado Y está el público Me acompaña a la cuenta de ¡Tres, dos, uno! ¡Se va bien! ¡Muy bien, en el recado! ¡El Elemental! ¡El Elemental! ¡El Elemental!